¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, esta tiene que ver precisamente con la empresa de alquiler de automóviles, Hertz porque Hertz pone a la venta sus Chevrolet Camaro ZL1 y sus Corvette Z06 especiales y bueno, como sabemos la mencionada compañía de automóviles de alquiler golpeada está al borde de la bancarrota y busca recuperarse vendiendo alguno de sus automóviles más exclusivos y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, la crisis que fue provocada por el coronavirus ya ha empezado a afectar seriamente a algunas empresas y quizá uno de los casos más sonados de estos últimos días sea el de la mencionada Hertz la empresa de alquiler de automóviles parece estar al borde de la bancarrota y para evitarlo alguno ha comenzado a vender alguno de sus automóviles más exclusivos de su flota bueno, se habla de sus Corvette Z06 Hertz One Hanger Anniversary Edition que ya se conoció hace más de un año por una venta similar y a lo que se suma también ahora unas piezas mucho más modernas y potentes son los exclusivos Chevrolet Camaro ZL1 de 760 CV que se presentó a fines del pasado año bueno, el caso de los Camaros es muy particular Hertz encargó en septiembre de 2019 un grupo de 24 ZL1 para su flota de alquiler precisamente en Estados Unidos además de unos cuantos Camaros SS con especificaciones similares como en el caso de otros modelos específicamente ideados para la compañía de alquiler contaba con un atractivo diseño de color amarillo y negro bueno, en este caso el primer color a modo de acento en franjas y otros detalles bueno, pero lo verdaderamente interesante de estos modelos es que estaba puesto a punto por el equipo de la categoría NASCAR Hendricks Motorsport y presumía de extras como un sobrealimentador cadaway mucho más grande para su profulsor LT4 tipo V8 con el que su potencia llegaba hasta los 760 CV ruedas específicas FHz placas iluminadas para el umbral de las puertas sin ciña de los guardabarros y reposa cabezas bordados con la firma del piloto de Hendrick Motorsport Will & Byron además contaba con una placa con el número de serie el portal de ventas de autos usados de Hertz cuenta con dos de los 25 ZL1 a la venta uno tiene recorrido 505.438 kilómetros y el otro cuenta con 2.924 kilómetros recorridos y otro con un valor de 78.000 dólares algo así como 76 millones de pesos chilenos y bueno estos son los Corvette Z06 Hertz One Hanger Anniversary Edition 100 exclusivas unidades creadas para celebrar precisamente el aniversario de Hertz y que la compañía ya sacó en su día a un precio de 100.000 dólares la unidad bueno bueno la situación ahora es muy distinta y ahora se ha podido encontrar a un precio que ronda los 58.000 dólares dependiendo del kilometraje y estado no obstante como en el caso de los Camaro están volando aunque aún hay modelos como este a un precio de 62.995 dólares y con esto me despido adiós comifuera chao chao Gracias por ver el video.